Dice así, hay un mismor que leemos, sí, hay un sidur, un sidur, un sidur que está atrás de lo blanco, se hace un mismor, hay un mismor que se lee en todo el mes de Elul, principalmente nosotros, Faradim, nosotros en Faradim lo leemos todo el año, y que se va a fijar en el sidur de Yahr Binyamin, lee todo el año, todo el año se lee el mismor de Le David, Hashem, Oribe y Ish-i, vamos a estudiar un poquito qué tiene que ver este mismor, por qué se lee justamente esto en estas épocas, justamente el otro día estuve en un shiur, y justamente hablé también de esto, así que vamos a ver qué podemos sacar de Esrat Hashem, de reflexión. Este mismor se empieza a leer desde Rosh Ho de Yelul, y se lee hasta el final de Simhá Torah, también cuando termina Sheminía, atzere, tzere, y ya duda, ¿no?, como dice el mismor, le David, Hashem, David a Melech le canta a Boreolam, Hashem, Oribe y Ish-i, Hashem, vos sos mi luz, sos mi salvación, mi mi irá. ¿De quién voy a tener miedo? ¿De quién voy a temer? Hashem, me oz hayay, mi mi efchad, ¿sí? David a Melech les va a traer un montón de sinónimos diferentes, que en cualquier situación, David dice, ¿por qué voy a temer? ¿Por qué temer? Si estoy con Hashem. Viene gente, me quiere comer la carne, ¿sí? Me quieren atacar, me quieren destruir. Y de todos modos, estos que me quieren matar, ellos son los que se terminan tropezando y cayendo. Si se me presenta un pelotón, un batallón, en frente mío, no tengo miedo. Yo tengo mi tajón, tengo confianza en Boreolam. Y después hagas un pedido, David a Melech hagas un pedido, Ahad Sha'alti Melech, ¿sí? Tengo solamente un solo pedido, dice David a Melech, ¿sí? Ahad Sha'alti Melech, una sola cosa te voy a pedir, Otavakesh, y eso voy a insistir, ¿sí? Estar todos los días, poder estar adentro, ¿sí? De tu morada, estar en tu casa. Así le pide, ¿sí? Que de por sí, la Gemara Maseja de Boreolam dice que David a Melech, a Shem le tiró la bronca a David. Le dijo, mirá David, vos me dijiste, mirá, tengo una sola cosa para pedir. ¿Qué querés? ¿Cuál es tu deseo? Dice a una mujer, le dijo. ¿Sí? Que quiere... Vino el... Me lo mandó acá el Cris. Había una mujer en control de la lámpara de la Dino. Entonces empezó a frotar, salió un genio. Y dijo, hubo un deseo. Le dijo, quiere un hombre que piense en ella todo el día, que la acompañe, que esté todo el día con ella. Sí, que se preocupe por todo lo que le pasa, que siempre le transmite cariño, etc. Entonces el genio le dio un celular. ¿Sí? Es más, uno pide, pero empieza a pedir, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. David a Melech le dijo, mirá, yo quiero una sola cosa, que es Shibit y Bebet Hashem. Estar todo el tiempo en la casa de Hashem. Pero después no dice solamente eso. Después dice, La Hasot Benoam Hashem. ¿Sí? Estar cubierto que Hashem lo proteja. Ulva Kerbejalo. Y visitarlo. Entonces, bueno, ahora me le tiró la bronca a David. Dijo, David, me dijiste una sola cosa, y me terminaste pidiendo tres. ¿Sí? Entonces David le dijo, mirá, vos, yo me comporto como te comportaste vos. Vos le dijiste, Beata Israel Mahem, lo que cayó el Meimach. ¿Qué es lo que pide Hashem de vos? ¿Quién le irá? Tener un poquito de temor. ¿Sí? Pero después no dice solamente eso. Después le mete otra cosa más, y le va a pegarse a Borealam y a hacer, de vos, el Yehudí es así. El Yehudí te mete una, y después mete toda la demás. Borealam, así. Entonces, te contesto igual. Pero David a Melech le dice, sí, es lo único que yo te pido, es esto. Y después sigue el Pazuk diciendo, que es Peneni Besucó, y vos me vas a proteger en tu Zucá, ¿sí? De los enemigos, y me vas a cubrir. Todo, todo, todo lo que uno va a fijarse. Todo, no voy a alargar, porque casi todo el Mismor, es casi todo lo mismo. De Dios. Y después lo único que tiene, David a Melech al final, habla un poquito de miedo. Al final sí tiene un poco de miedo. ¿Sí? Porque al final dice, Alta Esther Paneja Mimeni, por favor, ayer no te ocultes de mí. Y, que ya vive, y me vas a un, y me vas a un, y después dice, oren y hay en el queja, encaminame, lulem antilirot, ¿sí? Si no fuera porque yo voy a ver, me tuve a Yem, me dice, Jaim, cabel, a Yem, pues ahí habla el Mismor. ¿Qué es todo este Mismor? ¿Qué no? ¿Qué viene? ¿Para qué viene todo este Mismor? David a Melech, ¿para qué escribe todo esto? Entonces dice, que Beemet, todo este Mismor pasó, David a Melech, ¿cuándo lo escribió? ¿Cuándo escribió este Mismor de Tequil David? Entonces, el Midrash Rambá cuenta, de que pasó un Mase con David, en Ziklag, Ziklag era una ciudad, David era el rey, sí, ya era rey de Israel en realidad, pero todavía estaba perseguido, entonces, no estaba, como se llamaba, no estaba ejerciendo el cargo todavía. Entonces, él tenía, sí, un ejército, que lo acompañaba David a todas partes, eran 600 familias, que estaban con él, eran todos guerreros, la mayoría era gente, Bedrestal, que tenían problemas sociales, ¿sí? Bedrestal, la mayoría de la gente que lo acompañaba a David, no era gente buena, entonces David quiso ser un ejército para defenderse, entonces que juntó, y juntó a los muchachos, se fue a Celina, se fue a la 1114, fue juntando a los muchachos de acá, los muchachos de allá, y servían. Entonces, ellos hacían trabajitos, ellos hacían trabajitos, ¿sí? Cuidaban campos ajenos, iban de acá, iban para allá. En un momento, de la historia, a David a Melech, lo contratan, el rey, Akish Melech Gat, ¿sí? Se llamaba Akish, el rey de Gat, y lo contrataron, porque ellos tenían que hacer una, una guerra contra un enemigo, y necesitaban ayuda. Entonces, ellos cobraban por ese trabajo. Fueron, David, con todos los muchachos, fueron a la guerra, ¿sí? ¿El problema cuál fue? Que cuando ellos se fueron a guerrear, quien vino al campamento, donde vivía toda la familia, de David, vivía la familia de todos los guerreros, cayeron en el pueblo de Amalek. Y Amalek, lo que hicieron, fue secuestrar, a todas las mujeres y niños, que vivían ahí, le robaron todo, y prendieron fuego a la ciudad. Ellos se fueron, cuando vuelven, encuentran un desastre, un desastre total, ¿sí? Porque no estaban las familias, no habían pertenencias, habían quemado absolutamente todo. Y Behemet, que en ese momento, dice el Pazuk, dice así, ¿sí? Ayer yito, dice toda la gente que estaba ahí, lloraron, 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 hasta que ya se le secaron las lágrimas. ¿Sí? No podían creer lo que les había pasado. Y esto es una situación, de las más difíciles que pasó David en la vida. ¿Y por qué? Porque de Behemet, David a Melech, la vida de él, fue una vida que siempre fue persecuciones. Siempre fue marginado, social, etc. Pero ahora, a él le cayó, un bolso muy pesado. Y este es decir, un bolso pesado en serio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora, el problema de David era con él mismo. Y él se consolaba a sí mismo. Pero ahora el problema, él ya tiene la responsabilidad, no solamente propia, sino de todas las familias. Y él estaba a la cabeza. Inclusive, el Pazuk trae que la gente, la misma gente, los guerreros que estaban con él, lo quisieron linchar a David. Lo querían matar. ¿Por qué? Y porque él causó todo esto. Vos nos llevaste a la guerra. Y vos nos hiciste dejar la familia sin ninguna protección. Entonces, en ese momento, David a Melech, fue uno de los momentos más difíciles que pasó. Y en ese momento, David a Melech escribe, escribe este mismo, Mordete y Libri, dice, mira, yo no tengo miedo, porque estoy con vos, y vos me vas a proteger, y vas a acercar a los enemigos, y todo. Se demuestra con una fe, con una confianza, fuera de lo normal. Una persona en ese lugar, ¿qué haría? Y lo primero que haría es escaparse. O, si no, suicidarse. ¿Por qué? Porque es una situación muy límite, muy difícil para sobrellevar. Y de todos modos, el Pazuk trae que David a Melech, ¿sí? No hizo nada de todas esas cosas, sino por todo lo contrario, dice el Pazuk, Bait Hazek, David va a Yem el Ocav. ¿Sí? Que es Bait Hazek, se fortaleció David en Boregolam. ¿Sí? Dijo, mira, esto me lo mandaste vos del cielo, esto es lo mejor para nosotros, ¿sí? Lo vamos a tener que sacar adelante. Me trata a Yem, dame fuerzas, me trata a Yem para poder superarlo. Pero David a Melech, lo primero que hizo en la situación adversa, en un momento difícil, fue fortalecerse. Y estar junto a pegarse a Boregolam. Y esto cuando escribe David a Melech, le escribe a Boregolam, le trae el Midrash. ¿Cómo sigue la historia? La historia sigue que en ese momento lo primero que hicieron fue consultar a los Urim Betumim. ¿Sí? Los Urim Betumim estaban en las piedras del Hoshem, el Kohen tenía el pectoral, ¿sí? Ahí tenía las doce piedras y ya se consultaban a Boregolam para ver qué hacer. ¿Sí? Fue en ese momento que David a Melech hicieron una consulta y el Urim Betumim le contestó que vayan a perseguir a los Amalekim, que persigan al pueblo de Amalek, que Bessrata Yehman a tener éxito. Así le respondió. Ellos fueron, los persiguieron, los encontraron. Baruj Hashem dice que la guerra que hicieron contra Amalek eran 600 muchachos, ¿sí? Contra un ejército completo. Dice que fue una guerra 100% exitosa hasta el punto que no le rasguyeron ni una uña y encontraron a todas las familias, ¿sí? Enteras, sin ningún tipo de nada. Recuperaron todos los bienes que les habían sacado e inclusive le quitaron a Amalek todo lo que Amalek tenía. Dice que de esa guerra ellos se hicieron muy ricos, ¿sí? Porque juntaron un montón de bienes. Pero dice Ante Jajamim una cosa que es algo de lo más importante de todo esto, porque esta es la parte que uno tiene que aprender. Dice el Jafez Jaim si no fuera que David Amalek primero si no fuera que primeramente David se fortaleció mucho en fe en Morehola en confianza va a estar todo bien. Si hubiese preguntado directamente a los Urim Betumim los Urim Betumim no le hubiesen dicho que vaya a la guerra. ¿Por qué? Porque él no tenía herramientas para ganar esa guerra. ¿Cómo ganó una guerra contra un ejército entero y son 600 muchachos? Él ama. Lo primero en las películas de acción lo primero que hacen los enemigos cuando viene a defender que le agarra a la mujer agarra a los hijos y le ponen un cuchillo en el cuello y ahí bajan el arma y empieza la película después siempre viene el wey etc. Ellos tienen en la mano a toda la familia de 600 personas y ellos son un ejército entero en la lógica no pueden ganar. ¿Pero por qué ganan? Porque primeramente ellos lo que hicieron es tener confianza en Hashem David va Hashem mira Hashem vos me trajiste acá si vos me trajiste es porque esto es bueno y porque de acá salía algo bueno y solamente arrancar desde ahí una persona que arranca desde la Emunay desde el Mitajon entonces una persona tiene que saber que no tiene lo que perder porque el que te trajo acá es alguien que te quiere y si te trajo acá por algo te trajo no te trajo así porque sí se apagó la muy bien de Mahasé David y Amérez hicieron la guerra y ellos ganaron y recuperaron por lo que ayer recuperaron a toda la familia esto es un punto principal ahora dice Hazal hay un Mahasé que pasó dice esto pasó el año pasado un Yehudi que estaba apenas terminó Kippur la Jatra el Ramad dice inmediatamente apenas termina Yom Kippur que tiene que hacer uno empezar a hacer la suca el hombre Motsa de Kippur empezó a hacer la suca estaba armándola todo en el momento que estaba haciendo la suca ¿qué pasó? se le derrumbó la suca y se le cayó arriba de él y esta persona aparentemente se lastimó la pierna y tuvo que ser llevado inmediatamente lo llevaron a un hospital para atenderlo para tener una fractura se había lastimado etc cuando estaba este hombre en la guardia este Yehudi al lado de él había también en una camilla acostado un hombre que tenía 94 años si este hombre tenía 94 años lo miró y vio que estaba remordiéndose la conciencia porque se había lastimado y ahora yeso y una operación y clavos hay gente que se lastima y se lastima fuerte este hombre que estaba al lado de él se llamaba Rabzeev Deutsch y le dijo dijo yo te voy a enseñar algo para que te quede para toda la vida dijo escúchame esto y grabatelo para toda la vida dijo nunca sufras y nunca llores por algo que te haya pasado si te pasa algo no llores dijo porque acoleto va porque todo es para bien todo es para bien afirma la situación es más difícil que la persona pueda pasar si tenés que saber que esa situación si te pasó es porque es para bien y le dijo y por qué te voy a contar esto porque a mí me pasó en persona digo cuando yo era un muchacho joven si él era un muchacho joven estamos hablando un hombre que tiene 90 años cuando fue el holocausto debía tener más o menos a razón de 20 20 y pico de años si y cuando era un muchacho y se desató la guerra ellos empezaron a escapar era un grupo de 6 muchachos era él y 5 amigos y ellos se escapaban de ciudad en ciudad y salvándose mamás de los alemanes de una manera casi milagrosa ellos veían mamás y a Tadishmayan cada paso quedaban y acá y allá y esto y lo otro hasta que de repente ellos estaban en una ciudad y uno de los muchachos uno del grupo se acordó que en esa ciudad vivía un pariente de ellos entonces lo primero que hizo fue tratar de ubicarlo y los encontró encontró entonces había una mujer estaba la mujer de pariente y les contó que ellos estaban acá lo primero que hizo fue darles de comer les dio pan y les dio les dio también para tomar y hicieron un poquito de calle y ella se preocupó por ellos dice que pasado unos días esta mujer les trajo un regalo que ellos no tenían palabra para agradecer ¿qué les consiguió? les consiguió cinco pasaportes ¿sí? como pasaportes que eran de Suiza con nombres que eran falsificados para que ellos puedan escaparse y puedan salvar la vida entonces empezaron a repartir los pasaportes y este para fulano vengano vengano y a él no recibió pasaporte todos recibieron el único que no recibió fue él y le dijo a la mujer y la mujer dijo uy dijo te pido perdón pero se me pasó se me pasó pedí y cuando pedí pedí por cinco me faltó el último me faltó de vos de vos no tengo pasaporte y dijo y no puedo volver de vuelta porque este hombre el que era el falsificador ya se fue de acá y ya no tengo cómo conseguir otro falsificar otro documento y dice bueno los muchachos en la corrida y en la escapatoria se despidieron y ellos se fueron y él se quedó solo se quedó solo dice que se sentó en la vereda y se puso a llorar desconsolado dijo peor que antes porque antes por lo menos estaba acompañado antes tenía cinco amigos que entre nosotros más o menos uno se defendía al otro y acá y allá salvábamos dijo pero ahora no solamente que no tengo pasaporte tampoco tengo mis amigos no tengo nada dijo él dijo estaba desconsolado desconsolado y dice que dijo pero por ejemplo después me enseñó porque a esos cinco muchachos las corridas que ellos vinieron para acá para allá una vez cruzando a uno de las fronteras fue parado por un ejército de la SS y ellos mostraron los pasaportes y el que estaba ahí vio los pasaportes y desconfió y llamó a uno que tenían con ellos que era especialista en descubrir falsificaciones y descubrieron que eran falsos y los tiraron a los cinco muchachos al Nardinae había un Dinor había un río que había por ahí en Europa los mataron a los cinco dijo y yo que era el único que no tenía pasaporte dijo acá estoy al lado tuyo tengo más de 90 años y Barujayem pude rehacer mi familia y pude venir acá y decir Israel y hice todo dijo yo aprendí y Barujayem me dio una lección de que no tengo que llorar por algo que no me lo dieron porque por algo es dijo cuando él pensó que era el único desgraciado que no tenía pasaporte al final fue todo lo contrario fue el único que tuvo la suerte de salvarse y el destino de los otros fue mucho más triste que el de él entonces dice nunca llores por algo que no te llega hay una persona que tenía programado hacer algo y quería viajar y al final no salió y justo me hace famoso no había me hace famoso de dos hermanos esto lo contamos muchas veces que habían sacado pasaje para una travesía transatlántica y este uno estuvo haciendo una mitzvah en Israel y no sé cuánto y tuvo un problema que cuando estaba volviendo se clavó un clavo en la planta del pie había uno que se clavó un clavo en la planta del pie en un asado pero eso es otra historia me hace y no pudo viajar y él se repordía la conciencia y todo y el hermano viajó y era el Titanic y él que pensaba pobre porque tengo la mala suerte de clavarme este clavito acá y no puedo viajar y todo al final fue para bien o sea nunca sufras porque Allem está acomodando las fichas para que las cosas salgan de cierta manera si vos crees que esto va por acá si realmente el destino es lo que dijiste vos el otro día que yo lo dije en otro shiul que dijo Allem arruina nuestros planes para que nuestros planes no se arruinen a nosotros entonces es así Allem sabe por qué entonces uno tenía pensado ir a tal lugar y al final no salió yo tenía pensado hace dos semanas irme a la costa con la familia y justo unos días antes se rompió el coche y Balbukayem estuvo en el mecánico y al final no fuimos y por qué no fuimos y evidentemente Allem tenía otros planes y por ahí quién dijo si nosotros íbamos Hasel llegamos por ahí y pasaba algo y Allem nos hizo el favor y dijo ¿sabes qué? mejor te rompo el coche que tengas que cambiar las cuatro ruedas que tengas que arreglar el tren delantero y que tengas que un par de cosas más y Balbukayem y de esa manera te salvaste de algo peor pero esto es vivir con la cura y por qué justamente esto ahora porque la persona se va acercando a los Yamim Doray los días llega Rosh Hashanah llega Yom Kippur y acá está lo que dijo el Rab que vino del Rab Rab Shtern Rab Shtern estuvo el otro día en la Ishiba y justo habló de este mismo y dijo David Amélez en todo que dice no tengo miedo no tengo miedo no tengo miedo pero llega un momento que él como que aparentemente sí entonces dice así hay una diferencia entre lo material y lo espiritual todas las cosas que son cosas materiales ¿sí? dejárselas en manos de Kakao Yorujú él se ocupa de eso él se ocupa una persona que tiene que hacer ir a trabajar todos los días ir a abrir el negocio empezar a llamar a los clientes ofrecerle la mercadería y después confiar en Kakao Yorujú si te des paranzas hoy a la mañana estuve con una persona que estudia conmigo y me dijo mira me dijo la persona puede aprender en MUNA en el mejor lugar que puede aprender en MUNA es en un negocio si vos te podés a trabajar y vos preguntás por qué este cliente vino justamente de mí Are vos vas en Flores ¿sí? ¿cuántos negocios hay que venden lo mismo? ¿sí? cientos miles de negocios que venden lo mismo ¿cuántos negocios en una galería hay? si yo digo una persona que tiene local 19 ¿no? en una galería 19 local 19 en una galería en el medio de Bakakai por ejemplo ¿sí? si uno tiene que hacer una cuenta de estadística ¿cuántas posibilidades hay que te caiga un cliente ah justo tu negocio y te venga a comprar a vos es muy chica ¿y por qué vienen los negocios? ¿y por qué Borabalam le metió la cabeza a este que justo pase por esta galería y que el local de adelante que tenía la mercadería mejor que él no lo vea porque justo lo llamaron por teléfono y cuando tiene que comprar acá que compre acá es todo es todo uno hace el esfuerzo natural pero después de dónde viene te lo mandan de arriba lo que es Parnasar deja la mano de Hashem todo lo que es cosas de este mundo mundanos deja la mano de Hashem ¿qué cosa está en vos las cosas que dependen de tu la parte espiritual? ¿por qué? porque una vez fue uno del Rab y le dijo Rab mire yo estoy preocupado por la Parnasar y estoy preocupado por esto y le dijo el Rab digo tengo una pregunta ¿por qué vos te metes en las cosas de Borabalam si Hashem no se mete en tus cosas? entonces el tipo dijo no entendió le dijo es muy simple Hashem está escrito Hashem es el que se encarga del esfarnés de alimentar de dar briud eso se encarga de Borabalam vos lo querés ayudar en eso que él se ocupa ahora Hashem en tus cosas se mete ¿cuáles son tus cosas? tus cosas es la parte espiritual Hashem dice yo todo es del cielo el temor a Dios si la parte espiritual Hashem te lo deja en tu mano mira en tus cosas en tu parte espiritual Hashem no se mete si vos no querés ir al kniz Hashem te deja dormir te deja dormir vos no querés ir a estudiar no hay ningún problema Hashem te deja en tu casa y no se mete en tus cosas así como Hashem no se mete en tus cosas espirituales vos tampoco te metas en las cosas que son lo material cada uno lo tiene con lo nene la nena con la nena cada uno hace en sus cosas dijo vos preocupate por lo que vos tenés que hacer y lo principal pasa que yo veo que ver es que algo se acerca de estos días y habiendo ahí parece que hace falta pedirle por favor a la gente que mejore voy a decir a la gente voy a ir a estudiar no porque no puedo y empieza a dar excusas escúchame no me estás haciendo un favor a mí si venís yo necesito que vos vengas no es para vos no es para mí es para vos si yo estoy diciendo que vengas es porque estoy tratando de abrirte los ojos una persona yo le digo escucha una cosa dejá de fumar por favor no fume más mirá que el cigarrillo hace mal te voy a hacer el favor si vos querés fumar fumá te querés romper los pulmones rompetelos te querés drogar drogate yo te voy a dar un consejo a mí no me cambia tu cigarrillo el cigarrillo te va a cambiar a vos si vos querés comer con un salvaje y querés tener 200.000 de colesterol y querés tener más diabetes es un problema tuyo ahora yo estoy diciendo un consejo cuando el jaján viene y le dice a la gente le da un musal ¿para quién es? es para ellos había uno si vamos a terminar había uno que cuando fue del holocausto se estaban llevando a la gente y había uno que se lo estaban llevando y el hombre estaba con el Raúl Galinsky y este hombre si insultaba al Raúl de Kovna no porque el Raúl de Kovna si esto y el Raúl de Kovna lo otro y le gritaba el Raúl de Kovna ¿qué hizo este rabino? tú le pregunté le digo digame una cosa ¿qué pasó con el Raúl de Kovna? le dijo yo vivía en Kovna y yo me iba al templo y cuando me iba el Raúl me decía quédate al Shibur yo decía no voy a quédate al Shibur venía a tefilar él no venía y yo lo maldigo porque no me obligó a quedarme si me hubiese obligado a quedarme por lo menos hubiese juntado algo y como no me obligó entonces tengo lo que tengo y soy quien soy querido no eso vos uno le puede dar consejos alguno le da consejos a los hijos vos los hijos pueden hacer caso o no pueden hacer caso yo a veces les enseño a los chicos que estudian conmigo para casarse siempre les digo escuchame una cosa yo te he dado un consejo vos querés hacer caso yo ya me casé ya tengo hijos la vida mía ya está dentro de todo resuelta si yo te estoy hablando a vos es solamente para dar un consejo para que vos no te golpees en la vida ahora vos creas el caso hace caso no creas el caso haz la izada querido que ayer te ayude que querés que te diga uno tiene que saber pero que hago yo yo tengo que hacer algo tengo que hacer algo de mi que espero yo para mi futuro yo a veces les pregunto a la gente como programan verse dentro de 10 años que lo hablamos muchas veces eso si uno tendría que hacer verse en 10 años como te ves o sea hablando vamos a la parte espiritual donde te ves ubicado y uno dice la verdad si yo tendría que hacer un análisis donde está en 10 años y yo calculo que va a estar en el mismo lugar no o sea no tengo un programa hay gente va a decir no si yo en 10 años quiero haber terminado tal estudio y quiero pensar en poder haber podido si Dios quiere encaminar a mis hijos en tal cosa y que me hayan hijos que sean jajamim o yo que sé o miles de cosas poder hacer una fundación de ayuda de gesed uno puede tener un programa te recuerdo la gente vos tenés un programa para verte no principalmente la gente te dice no y vos que querés hacer en 10 años bueno la verdad son 10 años yo que sé quisiera terminar recorrer el resto del mundo que me falta conocer y ya tener un par de hijos casados barucallé y ya cada uno con su casa y me ayudé en el trabajo y yo no hago más cosas de esas si entonces uno tiene que ahora estos días son días para sincerarse un poco y decir que quiero yo de mi vida que espero yo de mi vida para que vine cual es mi objetivo es un problema muy grande la psicología hoy en día lo primero que le preguntan cuál es el objetivo que tienen en la vida un momento cuál es el objetivo que la persona tiene en la vida y desde el esclal hay pocos que se sentaron a pensar desde el esclal la gente vive vive y andan se suben al caballo y andan a donde lo lleve la vida ahí van perdón que quería decir esta semana leí una cosa que me conmovió Michael Phelps fue un ganador ganó 12 medallas de oro todas en la misma olimpiada estuvo por suciarse ah sí sí dijo que se quiso suicidar estaba con depresión qué sé yo reconocía a su familia su esposa hay una persona que escribió hay una persona que escribió un libro cómo salvar el matrimonio sí hace cosa de unos días asesinó a la esposa ¿cómo se pone apellido? temer temer nombre y apellido porque tenía 12 esposas nombre y apellido cómo salvar el matrimonio asesinó a la esposa el tipo vio 6 libros de autoayuda asesinó a la pobre y le dio con la rica la persona no tiene objetivos en la vida alguna fundación llegó alguna fundación ahora para socorrer a las personas que están en la situación que le está quería suicidar el tipo muy bien esto la persona tiene que saber cuál es el objetivo en la vida al principio va a ser duro porque de repente no vas a encontrar en una nebulosa pero después vamos a ir descubriendo que realmente tenemos motivos para vivir y para hacer cosas que son realmente valorables y ver esa sensación que tengamos hasta la java hasta la java mamen me amén